El aeropuerto de Ataturk Equipo Burku, saca el blindado del garaje subterráneo Central, todos los que vuelvan del cuartel general que traigan munición, cuanto antes mejor No olvidéis las gafas de visión nocturna, será una noche larga Llevad munición suficiente, corto Recibido Vendrán refuerzos de Ankara, coged unos walkies para comunicarnos con ellos El aeropuerto de Ataturk ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ya, ya, ya. Ven conmigo. ¿Estás bien? ¿Te han herido? No te asustes, ¿vale? No te va a pasar nada. Yo te protegeré. Espérame. No te muevas de aquí, ¿vale? Calla, no te vayas. ¡Sosforo! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Me ayudes! ¡Me ayudes! ¡No se la tomes! ¡Sobáros! Voy a morir. ¡Ayúdenme! Muchos tiene que haber mas hombres. ¡Seinet! ¡Vos más! ¡Seinet! ¡General! ¡Minector! ¡Acuánto arriba! ¡Vamos! ¡Corred! Vamos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Túl! ¡Vamos, vamos! ¡Túran! 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 ¡Bárbaros! Necesito morfina. ¿Ya estás bien? Yo soy lo de menos, joder. Presiona con la mano. ¿Dónde presiona? Presiona y ya está. Ha salido despedido. No se muera. No dejes que se levante, ¿me oyes? No tardaré en volver. ¿Dónde está Beche? ¡Bárbaros! 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 ¡Que alguien me acude! ¡Bárbaros! 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 ¡No me jodas! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ambra puerta! ¡Ambra puerta! ¡Ambra! 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 ¡Ambra puerta! ¡Empujad! ¡Espujad! ¡Asenas! 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 No te preocupes. El Estado cuidará de ti a partir de ahora. El Estado velará por tus derechos hasta que cumplas los 18. Te darán una buena educación, como querían tus padres. El Estado te dará una buena educación y te protegerá. Profesora, tengo una pregunta. Dime, tesoro. ¿Qué significa Estado? El Estado es la República de Turquía. Ese avión era propiedad del Estado, así que ahora la República tiene que cuidar de ti. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Alguien le obliga? Es lo que hace una sociedad civilizada, Kemal. Dime, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que se acreciona, que se acercie. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Químowo, lo que pasa. ��는 L data de Turquía. El infierno Es la primera vez que lo verás en persona Escúchale bien Y presta atención a lo que hace ¿Entendido, chico? Entendido, señor ¿Cómo te llamas de verdad? Me llamo Tolga, pero todos me llaman el huérfano Mejor No le lleves la contraria Ya sea despierto o en sueños Sus palabras siempre serán verdaderas De acuerdo, señor Huérfano Él es el único que cuidará de ti ¿Lo entiendes? Sí, señor Ahora te dirá en quién te vas a convertir Te dirá qué tienes que hacer Y luego Te moldeará a su voluntad ¿Crees que es buena idea dejar a Kemal Boracav con vida? Todo el mundo hablará mañana de la muerte de Turgu Tatalai Viremos que lo mató él Kemal tiene que vivir hasta que lo ejecuten Tolga, no quiero cuestionarte, pero... Pues deja de hacerlo Haremos los demandes Eso es Empezarán a llegar equipos con uniformes militares Han sido seleccionados cuidadosamente Tienen para llevar a Boracav hasta Akinzi Estamos al corriente Y tenemos autorización Envíame un tanque Y también dos coches brindados Tenemos que llegar a Golbashi El nuevo general de operaciones llega a las dos de la madrugada ¡Suscríbete al canal! Mírame, hermano, mírame No voy a irme Estoy contigo Pagarán por esto Te prometo que lo harán Menuda putada ¿Verdad? Turán Ve a buscar a tu hija Ahora mismo Sí ¡Zeynep! ¡Zeynep! No llores Apenas siento dolor No llores Cuando te pregunten por mí Diles dos cosas Que te quería mucho Y me gustaba ser policía ¡Zeynep! 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 Bechet Era como mi hijo Turán Turán Ve con tu hija ya Director Turán Joven Buscad morfina Y llevadsela al director Sacad a los heridos De entre las llamas ¿Qué pasa con las fajas? Tenemos Una misión que cumplir Bárbaros Mira a tu alrededor El jefe de Chet Está ahí tirado Asana también ha muerto Escúchame bien Les recordaremos Les lloraremos Pero no ahora Tenemos que hacerlo por ellos Nos están observando Ven lo que hacen Los supervivientes Vamos Sacad fuerzas Homer Necesitamos un buen acorazado Sacaré uno Del hangar subterráneo Pues más te vale Que tenga tu reto Homer Vamos Eche Eche Calla Eche Que esté en pie Estamos aquí Turán Calla Papi Papi Mi niña ¿Estás herida? No Te quiero mucho Hija mía El director Está buscando A todos los que puedan Llevar Un arma en el garaje Dos Trae a los que puedas Vamos A la orden Venga ¿Estás bien? ¿Cómo está Eche? Está bien ¿Y tú Calla? Todo bien ¿Dónde está Sena? Demet Demet Lleva a los civiles A nuestros enclaves Los que sean seguros De acuerdo Entendido Cariño Cariño Papá tiene que irse Pero volveré ¿Vale? No lo subestimes El huérfano El huérfano El huérfano no para No para de repetirlo ¿Desde dónde te envían? Chirnav ¿Cuántos venían contigo? Eso que importa Ya estoy aquí Perdona Tenemos que asegurarnos Da igual Llévatelo a Kinsey Nos reuniremos contigo De camino ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa? ¿Sigue respirando? Imposible Búscale el pulso Es muy débil No durará ni diez minutos Seamos precavidos Dispárale Ya sabes ¿A dónde iremos después? Lo sé ¡A tomar por culo! ¿Qué mal, Borataf? Osman Alán me envía a buscarle ¿Cómo sé que no es mentira? No puedes Es difícil saber En quién confiar ahora mismo Tengo que llegar Al cuartel general De operaciones especiales Mis amigos están allí Primero tenemos que salir de aquí Hay seguidores de Fethullah esperando Turgut Turgut no puede quedarse aquí tirado No podemos abandonarlo mientras viva Policía y miembros de operaciones especiales Prestad atención No vendrá ninguna ambulancia Ni siquiera los bomberos Todos están paralizados por el miedo Muchachos Muchachos No olvidéis Las palabras que dijo el hermano Bache Que yace muerto justo delante de nosotros No confundáis No confundáis Hermanos Con traidores Dadme un rifle Director Está malherido Ya es hora de que ¿Qué le diremos Cuando lleguemos Al más allá A Kenan Tumer? Tu hija Asena Ha caído como una mártir Y no pudimos protegerla Y después nos limitamos a esperar ¿Qué diremos Al pobre hijo de Bache? ¿Quieres que le diga Que no pude vengar a su padre? Solo sobreviviremos a la noche Si los blindados tienen munición suficiente En marcha Cargarnos ¿De qué equipo es este blindado? De Burkut Han caído todos Ojo a Vizor Lobo Morredor ¿Qué significa eso? Vuela como un águila Rastrea como un lobo Todavía quedan Águilas ahí arriba Comandante ¿Estamos los dos solos? De momento Han tomado a Kinsey No hay noticias De Balikasir ¿Cuántos aviones tienen? Al menos ocho Unos vuelan bastante bajo Y otros se están cazando Si se hacen con el centro De operaciones de Kisilay ¿Podrían derribar El avión del presidente? Lo sé Cuando el general Me la orden irás para allá Y contactarás con el equipo de tierra ¿No nos oirán? Que nos oigan Que todo el mundo se entere De que los antigolpistas Dominan el cielo Emra ¿Me recibes? Afirmativo Te escucho Emra Estamos a ciegas Tenemos heridos y bajas En nuestro equipo El equipo patrulla Que queda Se ha dispersado Por la ciudad No tenemos ninguna información Encuentra Kemal Borataz Emra Aún no nos han descubierto No saben que hemos descifrado Sus mensajes Os pasaremos la información Pero tenemos un problema Director Irfan Suéltalo Emra Están mandando mensajes Sobre Kemal Borataz Y el director Turbot en la escuela Dicen que los han quitado De en medio Homer Desvíate Y apaga las luces Aquí le estarán disparando Ni idea Ver para creer Cuanto traidor Disparando a sus propios compañeros Ellos idearon el golpe Pero de turcos No tienen nada Jamás lo han sido Soy de operaciones especiales Kemal Borataz Él es de fuerzas especiales Mete Sansar Soy el sargento Buenas noches Tenemos a Turbot Akalai Pero está gravemente herido Tenemos que llevarlo al hospital Le han disparado en la cabeza Nos haremos cargo de él Kemal Regrese a su misión Escúchame Les dejaremos los rifles Sus armas no tumbarán A dos docenas de hombres Gracias Kemal Hemos estado tres años Engañados con sus mentiras Lucharemos hasta la muerte Si hace falta O se encarga el estado O vencerán los infiltrados ¡Suscríbete! 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 Tenemos que transmitir las órdenes de operaciones especiales a todos los equipos de combate Haz lo que sea necesario Para tener informado al nuevo general ¿Quién nos cubrirá? Ahí van los refuerzos No os alejéis de la autovía ¿Entendido? Chaval Vete a casa Es peligroso Lo están dando todo Los helicópteros nos están sobrevolando Me estoy poniendo de los nervios Emra, nadie os ha descubierto No seas tan miedica, hombre Yo quiero ir con vosotros ¿De verdad crees que estarás más seguro con nosotros? Veamos Hay tres puntos clave en la ciudad Si no los despejamos, Sankara caerá en manos enemigas Uno Es la escuela de formación El general Mustafa Kemal y Harun estaban investigando las filtraciones antes del bombardeo Dos, Turksat Para ocupar la radiotelevisión del estado Tienen que hacerse con Turksat Enviarán allí a sus hombres de confianza ¿Y tres? ¿Y tres? El cuartel de operaciones especiales ¿Vamos a enfrentarnos a la policía? Si es que se pueden llamar policías esos cabrones Dame eso Emra, ¿los mensajes cifrados dicen algo sobre las fuerzas especiales? Los mensajes son preocupantes Pero no han capturado al general Sekai Sospechaba que se produciría un ataque y se marchó pronto de la boda Oye, Durán Recuerda lo que dijo el general Osman También tienen hombres como nosotros Tienen hombres que jamás entregarían el cuartel general También tienen alború De acuerdo Primera parada Tulsat Ya no es por cortar el rollo Pero aquello está plagado de helicópteros y tanques ¿Lo sabéis? Libranos del mal de tu creación Del mal de la noche cuando se haga la oscuridad Del mal de aquellos que hablan con el diablo Del mal de la codicia y del mal de la envidia Proporcionanos refugio en la luz del amanecer Gracias, señor Gracias, señor No voy a preguntarte cómo estás Ya veo que estás hecho polvo Verá, general Nos lleva mucha ventaja No hemos tenido mucho tiempo Los hombres que tenemos infiltrados nos dieron el soplo hace tres horas Los cabrones han empezado antes de tiempo Justo cuando iniciamos el contraataque Erlich es uno de ellos Tolga Erlich Entonces son mejores de lo que pensábamos Ahora controlan la radio y la televisión El general Mustafa Kemal está luchando contra los golpistas de la comisaría ¿Dónde está el general Arif? ¿Está a salvo? Lo escolta a operaciones especiales ¿Has visto, Kemal? La noche no ha terminado Los verdaderos agentes del orden turcos quieren detener a los infiltrados ¿Y dónde ha sido el golpe? En el cuartel de operaciones especiales hay demasiadas bajas Lo siento, Kemal ¿Sabe lo que más me duele de todo esto? No que Tolga haya traicionado a los hermanos que conoce desde hace diez años Ni que haya matado a la mujer que decía amar Si no sus ojos La forma en que miró al director Turwood cuando le disparó sin piedad alguna Miró a su mentor como si fuese una cucaracha En ese caso Turwood no fue su mentor ¿Puedes estar seguro? Puede ser Cuando le ponga las manos encima ¿Qué harás? ¿La venganza te hará feliz? ¿Lo harás sufrir? Mira cómo está el país Si la policía y las fuerzas del orden no pueden poner fin a esta masacre Cientos de civiles Si no miles morirán esta noche a manos de los infiltrados La nación quedará bañada en sangre cuando muestren sus verdaderas intenciones ¿Importa más la sed de venganza o la nación? Ambas importan Gautje, tenemos novedades Han tomado la base de las fuerzas aéreas de Kisilai Toda orden que provenga de esa base es ilegal y no será obedecida Aquí flota León 1, 2 y 4 Cazas de Diyarbakir Identificaos Repito, identificaos Identificaos ahora mismo, es una orden No respondas, intentan amedrentarnos Comandante, no pienso dejarles sonar Tranquila, no tienen muchos misiles Su objetivo es derribar el avión presidencial No bromee No bromee, pero no te pondré pega si me los quitas de encima Repito, cazas de combate de Diyarbakir Identificaos Identificaos o abriremos fuego sobre vosotros ¿Quiénes sois? Somos de las fuerzas aéreas turcas ¿Quiénes sois vosotros? Flota León 1, 2 y 4 Vuelvan a la base de inmediato Es el último aviso Lo de Flota León no os pega Os llamaré Flota Perro La siguiente os dará en el depósito Perro ladrador, poco mordedor Frecuencia de guardia Aquí la octava flota aérea de Diyarbakir Al habla Pantera 1 Quieto Calla, no respondas No sabemos si está de nuestra parte ¿No te acuerdas de Siria? Director, estoy convencido No es una traidora Es una de los nuestros Pantera 2 Aquí Boru Te escuchamos Calla, ¿Ungel? Sí, Teniente Te escuchamos Calla, no tengo mucho tiempo Nos persiguen cazas de Fetula Presta atención Quieren cortar esta frecuencia ¿Teniente? ¡Teniente! Director Guardia es una frecuencia abierta Probablemente tengan información útil para nosotros Contactaremos con ellos desde Turchon Directores ¡Suscríbete al canal! Director, está hecho polvo. Ya nos encargamos nosotros. De eso ni hablar. Trabajaremos codo con codo. Somos los malditos locos. No tanto como tan. Tan es el peor de todos. No te preocupes. Volverá a caminar. Me encargaré personalmente. Nos dividiremos en tres. Turán y Kayá. Omer y Varán. Y Bárbaros y yo. Si quedo inconsciente, seguid las órdenes de Bárbaros. Que Dios no lo quiera, Director. No nos detendremos. Seguiremos hasta la muerte. Sigue avanzando. Escondeos en el cuartel general sin que nadie os vea. Os mantendremos informados. Venga. Es el corazón de nuestro país, Kemal. Se lo tienen tan creído que han puesto a un infiltrado en primera línea de batalla a dar órdenes a los combatientes del frente. Las órdenes falsas no deben llegar a su destino. De lo contrario, el coronel Humid de Estambul, el general Ismail Metin de Van y todos los generales y civiles que estén al tanto serán ejecutados con solo emitir una orden. Y aunque no lo consigan, sembrarán el caos en el ejército con noticias falsas. Te regeversarán la verdad. ¿A qué esperamos entonces? Espera, hijo. Ten paciencia. No han podido capturar al general Sekai. Confiaremos en él. ¿Pero qué puede hacer un solo hombre? Hará lo que sea necesario. Un solo hombre puede cambiar el mundo si está decidido a hacer lo correcto. ¿No son esos los hombres que salvaron naciones enteras durante miles de años? Siempre ha habido gente que ha intentado corromper nuestro país y siempre la habrá. Pero también habrá héroes solitarios como tú, dispuestos a cumplir con su deber y a desafiar a la muerte para detener al enemigo y pasar a la historia. General, hemos oído disparos cerca de la autonomía. Mantened la posición hasta que el coronel Erdins contacte con vosotros. Recibido, general. Este lugar es importante para ellos. Lo protegerán como si les fuera la vida en ello. Llamemos a los nuestros. Operaciones especiales nos ayudará. Hay una red de inhibidores instalados aquí que protege a operaciones especiales de interferencias externas. Tenemos que apagarla. ¿Dónde está esa red, general? Ahí detrás. Tengo una idea. Tengo una idea. No. Durán. Durán. Hemos localizado a las víctimas. No han dejado a nadie vivo dentro. Seguro que se comportaron como héroes. Más vale que haya perros infiltrados aquí. Durán, quiero a todo el que siga vivo. ¿Es que no vamos a hacer nada por las víctimas? Todavía no. Necesitamos información desesperadamente. Actúa con la cabeza, no con las emociones. Durán. Guarda tus sentimientos, es el único modo. Hazme caso. Si queremos salir vivos, es la única manera. ¡Quieto ahí! ¿Me oyes? ¡Detente! ¿Por qué? ¿Por qué me gritas tanto? El huérfano lleva horas llamándote. Se le va a ir la cabeza al hombre. ¿Acaso no oyes los disparos? Mira qué pinta traigo. Necesitan refuerzos en la entrada principal. Quieren que vigiles los inhibidores. Ve para allá enseguida y no me metas en líos. Si pregunta, le diré que ya te he informado. No quiero que se ponga de mal humor. Lo siento mucho. Nunca he visto unos ojos azules ponerse tan rojos en mi vida. ¡Arranca! No se te da nada mal. El punto fuerte de Tolga también es un punto débil. Lo conocemos igual de bien que él a nosotros. Mete. Entra en el edificio de los inhibidores ya. ¡Quieto! ¡Espera! A ver. ¿Por qué no hay nadie aquí dentro? Los infiltrados estaban aquí. Despejado. ¿Qué veis? Esto está vacío. Lo han destrozado, Taza. No hay comunicaciones. Han bombardeado las antenas más grandes. Entendido. Continuad. ¿Hay vía libre? Sí. Vamos. Callad. Le traeremos el transformador de repuesto. Conecta la radio a las antenas del tejado. Recibido, bárbaros. ¿Pero cuándo has aprendido a usar la radio, novato? Me enseñó Murat. Murat el oso. No vivió para ver este día. Le habría costado. No se está observando. Estoy seguro. No se está viendo. Bárbaros, estamos aquí. Recibido. Dame 30 segundos más. Qué pena. Tanta agonía. Tanta corrupción. ¿Recuerdas lo que te dije cuando nos conocimos? Protege. A los turcos. Turcos contra turcos. ¿Qué cojones dices? ¿No sabes lo que es ser turco? Si naces en Turquía y luchas contra tu propio pueblo, dejas de ser turca. ¿Y qué pasa con los que siguen órdenes de los infiltrados? ¿Cuántos sufrirán sin ni siquiera saberlo? Ahora solo hay mentiras. Hay que recuperar la confianza que nos han arrebatado. Hay que vencer a la oscuridad. Hayat. Tienes que conectarte lo más rápido que puedas. Si ven Luz, mandarán un jet. No es un caza. No te entiendo. Repite. No es un caza. ¡Director! ¡Todos han acorazado! ¡Rápido, corred! ¡Vamos! Venga. ¡Vamos, Callao! Un momento, casi lo tengo Calla, ¿no ves la que se nos viene encima? Lo veo ¿Qué estás diciendo, imbécil? Me he conectado a la señal de Guardia, ahora podremos escucharle Calla, vuelve aquí Director, me metría bien un minuto, a ver Director Este trasto no detendrá balas de 20 milímetros, esto terminará siendo un colador Homer conduce como nunca, colega Como un profesional Flota Pandera, aquí Boru, ¿me recibes? Teniente Gochea, la habla Calla, ¿me recibes? Alto y claro Calla Boru, los infiltrados están monitorizando el tráfico aéreo desde el centro de operaciones de Kitellai Tenemos que neutralizarlo, no tienen refuerzos Es el contrataque más importante en Ankara Repito, es nuestra máxima prioridad ¿Y por qué es tan importante? Calla, pregúntaselo ¿Por qué es tan importante, teniente? El avión presidencial está en el aire y pueden seguir el resto de su transmisión Tenemos que dejarnos a llegar Si no, no podemos ¡Para, pregúntaselo! ¡Por qué es tan importante, tres minutos! ¡Para, pregúntaselo! ¡Para, pregúntaselo! ¡Para, pregúntaselo! ¡Para, pregúntaselo! Ve al centro de operaciones y encuentra al coronel Alper. Repito. Ve al centro de operaciones y encuentra al coronel Alper. Podría perder la conexión. Estoy en un buen día. Nosotros también. Vuela como un águila. Rastrea como un lobo. ¡Varán, deja que nos ataque de frente! ¡Vamos, mamonazos, venga! ¡Vamos, callá! ¡Callá, por detrás! ¡Romer, obedecen! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Sácanos de aquí, Homer! ¡Acelera! ¡Suscríbete! No lo hemos visto. Era como una sombra. ¿He sido demasiado blando contigo y por eso eres tan incompetente? ¿Cómo dices? Te lo digo más clarito. Un solo tío se abre camino entre 20 hombres armados y mata a Semi. ¿Y no lo habéis detenido? Está muerto. A unos metros de aquí. Se os ha escapado. Ahora es una leyenda. Escucha. No. Ahora vas a ser tú el que me escuche a mí. Ese sargento nos llevaba a la delantera y nos impedía seguir las órdenes. Las fuerzas especiales responden ante el general Sekai. No nos queda autoridad. ¿Quién te crees que eres? Soy la voluntad que te permitió estar donde estás hoy. Intentarán hacerse con el control de este lugar. ¿Qué quieres que hagamos? Convertirás esto en una fortaleza. ¿Qué haces aquí? Uno de tus hombres me dijo que viniera. El de los ojos azules. Todos al edificio del inhibidor. ¡Vamos, rápido! El inhibidor está apagado y las líneas abiertas. El coronel Erdins y los demás van a reunirse. De acuerdo. Tú quédate por aquí. Han llegado. ¡Písale más! Pago lo que puedo, hostia. Conduce tú si es tan fácil. La torreta no gira. Voy a moverme. ¡Bárbaros! ¿Qué haces? ¡O cuanta, bárbaros! ¡S ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Avisa a tus muchachos cuando cambies de posición. Nos veremos todos en la gasolinera de Golbashi. General, no podemos detener el tanque. Espera y verás. General, el sargento Omer disparó a un infiltrado y lo mataron. ¿Dónde estaba? En la entrada. Estaba solo. Hay señal. Director, se está alejando, pero sigue persiguiéndonos. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Turan? Pero bueno, si es que mal. ¿Qué tal, hermano? Hola. Espera que pongo el manos libres. ¿Dónde estáis? Nosotros somos lo de menos. ¿Dónde estás tú? Turán ha respondido. Dime algo, Kemal. ¿Estáis todos vivos? ¡Turan, respóndeme! ¿Hola? Kemal, hola, soy Calla. No te preocupes, estamos bien. ¿Dónde estás? Estoy con Terminator. General Ostman. Soy yo, Irfan. Sabía que aguantarías, director. Soy un hueso duro de roer, general. Irfan. Estamos hasta el cuello. Necesitamos refuerzos. ¿Dónde estás? En casa, en el cuartel. Lo recuperaremos. ¿Es urgente? Bastante. Llegaremos en un momento. Os veremos en Ogul Bay. Pero necesitamos munición, Irfan. No te he entendido. Puedes repetirlo. Es urgente, nos hace falta munición. Vamos a ver, acelera, hijo. ¿Hola? ¿Irfan me recibe? ¿Hola? ¿Hola? Llevan un inhibidor portátil para señales móviles. Van a rodearnos. Mete. Quédate por esta zona cuando salgamos de aquí. Mi general, quiero luchar. Lo sé. Y puedes morir. Y es lo que no queremos. Esta noche tenemos que ganar. Eres nuestra arma secreta. Quieren intacto el edificio. Por eso lo están rodeando. Ojalá el tanque hubiera explotado. Así podríamos salir de aquí. Mete. ¿Es posible conectarse a la frecuencia de radio? Claro. Puedo buscar el canal. General. Hazlo. Sé que puedes oírme, Tolga. Nunca te lo he dicho. Ni siquiera Durán lo sabe. Yo también soy huérfaro. Pasó cuando no era más que un niño. El avión de mis padres se estrelló en un bosque a las afueras de París. Me lo ocultaron durante meses. Yo tampoco tenía a nadie. También crecí solo. Nunca confié en nadie. No podía. Pero nunca he sido un traidor, Tolga. No vendí mi país a una secta. Cortad la línea. No podemos. La necesitamos para comunicarnos. Siempre me refugiaba en dos cosas cuando todo iba mal. En mis amigos. Y en mi país. Pensaba que era incapaz de sentir amor. Solo yo sabía las tormentas que crecían en mi interior. ¡Cortad ya la puta línea! Los años fueron pasando. Y mis amigos cayeron uno tras otro. Quería llorar pero no podía. Me sentía orgulloso al saber que la mujer a la que amaba estaba cumpliendo con su deber. Pero sentía miedo. Cállate ya, Kemal. Tú nunca has vivido nada de eso, Tolga. Mataste a los que lucharon codo con codo contigo. Mataste a Kenan Tumer, que era mi segundo padre. Ejecutaste a tu propio mentor, el director Turgut. Y no puedo ni imaginar la cantidad de soldados que masacraste en Golba. No me importa que me... Lo sé. Por eso voy a casarte. De igual modo que un águila se abalanza sobre un zorro, Tolga. Los inhibidores caerán si derrumbamos el edificio. Pues que así sea. Prepárate. Vela por mí, Kemal. Atrévete. Me quedan cincuenta balas. ¡Son las últimas! ¿Es que estos cabrones no se rinden nunca? ¿Voy a la ciudad? No. No. No podemos arriesgar a los civiles. Homer, ve apúrsa claro. ¿Para qué? Da la vuelta. Hay un túnel. Ojalá. 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 Ajo. Ojalá. El… Esquilio. Es una oración Por los muertos Sí, de la ciudad ¿Por qué lo hacen? Por el país Turán, para el taxi Homer, Varane Vosotros dos vendréis conmigo al centro de operaciones de Kishirai Como dijo la teniente Götze Neutralizar las órdenes traidoras es prioritario Haremos que el helicóptero nos siga ¿Y nosotros qué hacemos? Vosotros cogeréis los rifles Seréis los refuerzos de Kamal Si no volvemos a vernos más No olvidéis Que todos sois hijos para mí Pase lo que pase hoy Turquía estará orgullosa de su policía No me decepcionéis Denos su bendición, Irfan La tienes Todos la tenéis Vamos Hermano Ten cuidado Muchachos Nuestro objetivo es que el helicóptero no nos quite ojo de encima Maran Dispárale a todo lo que se mueva A sus órdenes, director Si le pasa algo al taxi Reclama al estado Descuida a Heath con Dios Hermano, ¿me pasas la bandera que tienes ahí detrás? ¿A dónde vas? Voy a ir con unos amigos al centro de la ciudad Vale, tened cuidado Tranquilo, hermano No nos pasará nada El pueblo lucha tanto como nosotros Parán, escúchame bien Estos helicópteros suelen atacar de dos en dos Uno ocupa su posición y dispara Cuando termina el otro inicia la ofensiva Así nunca pierden de vista el objetivo y se protegen entre ellos Pero este mamonazo está solo Dispara cuando deje de hacerlo ¿Y cómo voy a hacerlo yo si tú no has podido antes? Puedes hacerlo Sé que puedes Dar que me sienta orgulloso de ti Turán Ve a la gasolinera de Ogulvey ¿Sabes toda la munición que tengas? Oído el director ¿Papá? Bárbaros, hijo ¿Estás bien? He oído que han bombardeado Golbashi Estamos bien, ¿no? No pasa nada Estamos dándole leña a los traidores ¿Cómo estás tú? Se ha corrido la voz del bombardeo Todos los vecinos salieron a la calle Papá, ¿estás loco? Tenías que salir con la silla de ruedas precisamente esta noche Anda, vuelve a casa Llevo puestas las piernas que me hiciste Es la primera vez Papá, ¿de qué me estás hablando? Las prótesis que hiciste Papá, lo pillo Pero quiero que vuelvas a casa de inmediato Bárbaros, no hace falta que te recuerde ¿No hace falta que me recuerdes? ¿Qué? ¿Me oyes? Bárbaros, no hace falta que te recuerde ¿Por qué estás luchando contra el enemigo? Papá, no empieces ¿Quieres que te lo recuerde, hijo? No No lo digas No lo digas, papá Mi hijo forma parte de operaciones especiales ¿Quién lo hará si no lo hace él? Tu padre es un soldado retirado Luché en Chipre Y ahora que soy un civil más ¿Crees que voy a permitir que las limañas de Fethullah Manchen el uniforme que llevé durante tantos años? Escúchame bien, Bárbaros Estoy orgulloso de ti Siempre Porque mi hijo es un héroe Y también tú, papá Tengo que irme ya de aquí Dame tu bendición, hijo mío Papá ¡Papá! ¡Papá! ¿Me oyes? ¡Papá! ¡Papá, no te escucho! ¡Háblame! ¿Papá? Bien hecho Bondeando en vientos infinitos La blanca paloma de la paz El feroz águila de la guerra Una flor se abre paso entre la hierba Nacimos a tu lado Y a tu lado moriremos Está en el puente ¿Llamamos a alguien para que lo recoja? No sabes cómo es Nadie podrá sacarlo de allí Mi padre es un soldado Calla Uno de verdad Avión de combustible A02 Has despegado su localización Regresa a la base inmediatamente De lo contrario Se te tratará como enemigo ¿Quién eres? Identifícate Aquí Dillard Bakir Al habla Pantera 2 Vuelve a la base inmediatamente No te recibo Repite por favor Se está haciendo tonto comandante Ten cuidado Golche Eres el blanco de un misil Haz una maniobra de evasión Lo antes posible Negativo comandante Golche Dillard Bakir Pantera 2 Aléjate del avión de combustible Es el último aviso O si no te Te reventará un misil ¿Qué estás haciendo? Comandante Tenemos que evitar Que reposten los cazas A toda costa Pantera 2 Detente ¿Qué pretendes Pantera 2? Volar el avión de combustible Si se te ocurre dispararme ¿Qué me dices a hacer otro? ¿Crees que no tengo buena puntaria? ¿Te has vuelto loca? Llevo 100 toneladas de combustible Pues mejor Valor de abajo les encantará El espectáculo de fuegos artificiales Pantera 2 La explosión nos llevará a los dos por delante Yo estoy preparada ¿Y tú? Leon 1 No tenemos tiempo Repostaremos en la 15 A verás por esto Cuando acabe la noche Pantera 2 Avión de combustible Regresa a la base de Adana Ya No disparéis Daré la vuelta Hemos conseguido media hora Para el equipo de tierra ¿Alguna novedad de que se la hay? Todavía no Vamos 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 Deja de acelerar ¿Qué? Homer Somos un señuelo Si aceleras no puedo disparar Se ha vuelto loco jefe Director Irfan Ahora lo tengo aquí ¡Yo vamos! Homer Empieza a frenar Hazlo Homer ya ¡Dale, dale ya! ¡Todavía no! ¡Venga, hombre! ¡O nos acertará! ¡Todavía no! ¡Venga, vamos! ¡Todavía no! ¡Coño! ¡Dale ya! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ahora! ¡Se retira! ¡Lo has conseguido! ¡Hoy aferro! ¿Todo bien? Han perforado el blindado Pero el motor todavía aguanta, jefe ¿Varán? No me queda munición Al carajo la munición Estad vivo Bien hecho, hijo mío Bien hecho ¿Estás bien? Sí, tía Tranquila Todo bien Vamos, Homer Acelera ¿Es aquí? Hemos llegado La gasolinera De Ogle Bay Volvemos a vernos Esperad aquí Talad Kungor Conmigo ¿Quién ha muerto? Luego hablamos, Kemal Turán Estoy harto de guardármelo todo Suéltalo Tengo que saberlo O voy a volverme loco Ha habido demasiadas muertes Perdimos tres, cuatro equipos Otros siguen ilocalizables Bechet ha muerto Siné Siné también Tan estaba gravemente herido Cuando nos marchamos ¿Dónde está Sena? Turán ¿Dónde está Sena? Está muerta No la protegí Su padre me confió su vida Y ni siquiera pude decirle Por última vez Que la quería Sabía que era imposible Pero no perdí la esperanza Esperaba verla sonreír Por última vez Recuerda los buenos momentos No recuerdes los malos Kemal ¿Qué nos queda? ¿Qué queda? Te quedan tus compañeros Te queda tu país Kemal Los traidores pagarán Por lo que han hecho Todos Sí Que Tolga sea el primero ¿Qué tiene que ver Tolga en esto? Sabía que iban a bombardearnos Y sabía que iban a matar a Sena Ese hijo de puta Los ha vendido Primero Tolga ¿Qué va a pasar ahora? Son todos unos traidores Sí, no lo entiendo Todavía no nos dan noticias No sé a qué coño están esperando ¿No van a venir? ¿A dónde van a venir estos hombres? Mi hermano es de la policía Hemos de proteger al patria Esperad aquí Sí, jefe Identifíquese Irfan Aladag Director de operaciones especiales Coronel Alper Sí, señor ¿Contactó Skisegir con usted? Sí, hemos venido a ayudar Menos mal Han bloqueado la puerta delantera El general ha enviado cinco hombres de confianza Tenemos que apagar ese transformador De lo contrario Lo sé Lo conseguiremos Por él, dos cazas de la flota pantera Han evitado que los traidores repongan combustible El enemigo se dirige a Kinsley para repostar ¿Cuánto se tarda en llegar a Estambul desde casa? Unos diez minutos Homer, Varane Homer No me jodas No puede ser ¿Qué pasa? Responded Lo siento mucho, director ¿Por qué te disculpas, muchacho? Varane necesita un médico Pero no puedo Abandonar la misión Tenemos otros cuatro hombres dentro Tenemos armas suficientes para defendernos No importa Los civiles ya no se fían Nos quedaremos con tu jefe Lo escuchas Yo no hay disparos, hijo Puedo apañármelas con un solo ojo Homer, cuida de él No te me mueras ahora Entendido No mueras Ya no me quedan lágrimas que llorar Prométemelo Se lo prometo Si no salgo de esta... ¿Mi bendición? Mil veces te la doy Vámonos Date prisa Date prisa, muchacho Vamos, vamos, vamos El equipo de formación de Kirsegir vendrá a ayudarnos El teniente primero mete Nos ayudará desde dentro Erdins Quiero hablar con mis muchachos Si no te importa ¿Podréis aguantar a un oficial retirado y gruñón? Para nosotros sigue al pie del cañón Adelante A algunos ya os conozco A otros es la primera vez que os veo Habéis derramado sangre juntos Y juntos habéis ocultado vuestro dolor Nunca os lo podremos pagar bien Mientras vosotros luchabais contra el enemigo Han escondido a los cabronazos que se infiltraron en nuestra familia Han cegado los ojos que todo lo veían ¿Cómo te sientes, Ismael? Llevo la pena por dentro, General Todos llevamos la pena por dentro Hay bajas en la policía y en operaciones especiales Y en la calle siguen cayendo civiles El sargento Omer El Omer que todos conocemos Ha caído como un mártir y yace muerto ahí Veo en vuestros ojos el dolor Y el odio que sentís hacia los responsables de lo ocurrido esta noche Pero esa no es nuestra visión Esta noche nuestro deber Es cumplir la orden del general Sekai Recuperar el control del cuartel general La mayoría de vosotros tiene pistolas y rifles de caza Ellos tienen helicópteros, tanques y artillería pesada No importa cuánto perdamos esta noche Recuperaremos nuestra casa O moriremos en el intento Esta familia Ha visto crecer a grandes héroes Y esta noche Todos rendirán homenaje a Omer por su sacrificio Porque ha caído en batalla heroicamente Para defender el honor de este cuartel Para que no terminen aparcando camiones de basura ni autobuses en la puerta Para que nuestro pueblo sepa que para mantener el cuartel con vida Omer dio la suya No está solo general ¿Está solo? ¿Omer está solo? ¡No! Pues honrad su maldito nombre Voy a entrar al edificio No pueden pasar ¿Cómo sabemos que eres de fiel? ¿Es que no ves que llevo uniforme? Sí, ya lo veo A ver, escuchad Él es el director de operaciones especiales Dejadnos entrar Claro, esto es culpa del ejército ¿Cómo esperas que nos creamos eso? Deberías haberte quitado el uniforme Si lo que me querías era ayudar ¿Es que no entiendes lo que dices? ¡Quítale las manos de encima! No sabemos si sois rebeldes Hemos de hacer algo Ya no nos fiamos de nadie Yo estoy dispuesto a... Hemos de salvaguardar el honor de la patria Hermanos Este uniforme Se manchó de sangre en Canácale Salvó a los soldados Que arriesgaron su vida En un fuego cruzado En Corea Protegió a los inocentes En Chipre En el suroeste Las balas lo hicieron jirones Pero resistió Fue encarcelado Pero nunca silenciado Ensuciaron su nombre Pero jamás traicionó a su país El que lo llevaba cayó Pero el uniforme se dobló y se guardó Soy turco Soy soldado Soy vuestra policía Soy vuestro pueblo No dejaré que los traidores Ensucien el uniforme Del ejército turco Y ahora Dejadnos pasar ¡Abrid paso! ¡Abrid paso! ¡Vamos, deprisa! ¡Echadme la mano! Por aquí ha perdido mucha sangre ¡Llevad a un médico! ¡Rápido! Tranquilo ¡Despacio! ¡Qué duele, coño! Esto está lleno de heridos Intente que no se mueva ¿Crees que no lo intento? ¡Traed una camilla! ¡Omer! ¡Omer! ¿Cómo? ¿Cómo son las cosas? Un pobre niño de etnias asas sin padre Que crece en los suburbios de Estambul Y cuanto más bajo cayó Conocí a un hombre brillante como tú ¿Como yo? Pues claro Ibas con un puñal a todas partes Nos acojonabas De pequeño Jugabas bajo la marquesina Del edificio Tenías unas ranas de juguete ¿Las recuerdas? Las tortugas ninja Eran las tortugas ninja Eso sí Eramos pobres No podíamos jugar contigo Te veía jugar desde lejos Pero ese niño de buen corazón Se me acercó Y me dio su juguete ¿Recuerdas lo que me dijiste? Quédatelo Tengo más ¿A que sí? ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Oye Despierta Habla Mírame Cuando era un novato Murat decía a Varane Corre como el puto amo Aprende de él Era su mendeble No sabía que esas piernecillas corrían tanto Escúchame No tuve padre Pero me crié en una buena familia Tuve al mejor hermano del mundo ¿Eh? Cuando vea a Murat le diré Omer corre como el puto amo ¿Dónde está esa camilla? Coronel El interruptor está bloqueado He encontrado esto en el almacén Tendremos que romperlo con una maza ¿Qué ocurre director? No es nada Mete, ¿estás preparado? Afirmativo Os cubriremos cuando entréis al recinto Estaré en el primer equipo que entre Mete, Niyazi e Ismael Se encargarán del fuego de cobertura Que Dios nos ayude Denos su bendición Todos vosotros la tenéis Recordad La historia nos observa Chicos Empezarán a llover balas en cuanto pongamos un pie dentro Corred lo más rápido que podáis Y poneos a cubierto Pero estarás en campo abierto, Ismael No te preocupes por mí Yo los mantendré distraídos ¿Estamos listos? Ahora, vete No te preocupes por si es ¡Riu! 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 ¡Suscríbete! ¡Avanzamos! ¡Rendíos! ¡No es nuestro estilo matarnos entre nosotros! ¡Este es nuestro hogar! ¡Es nuestro cuartel! ¡No os ni una vez! ¡Los helicópteros vienen de camino! ¡Os harán pedazos! ¡Ismael! ¡Vamos, vamos! ¡Vete! ¡Ahora! Sí, general. Voy a su punto. ¡Cubridme! ¡Vámonos! 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 ¿Sabes qué hacer? Los civiles no paran y las cosas se pondrán feas ¿Qué más da? Aguantaremos aquí y en a quien sí Si los cazas hacen su parte Comenzará la intervención ¿Y nosotros? Para entonces habremos muerto Llama al helicóptero Hay que apagar el generador de emergencia Comandante, lo han desconectado Justo a tiempo, el presidente se acerca a Estambul Están despegando cazas de contraataque desde Spicegir Yo me encargo Vete, informe de situación Todos los equipos están luchando contra el enemigo Pero hay un tanque que se acerca a la entrada Vete, vete, no te he oído Un tanque general Están llegando respuestas ¡Joder! Señora, ¿hay armas antitanques en el cuartel general? Sí, en el depósito del día D Los infiltrados han bloqueado todos los arsenales Es el último que queda Un búmper en el último piso del edificio principal ¡Salid de ahí! ¡Vete! ¡Vamos a salir! ¡Cúbrenos! ¡Voy a lanzar una copa de humo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos a salir! No lo conseguiremos con balas ¿Y qué sugieres? ¿Tienes una granada? Sí Dámela Turán, necesito un cable, una cuerda, lo que sea Cable, cuerda, joder ¡Rendíos! Solo nosotros utilizamos granadas para abrir un arsenal Cógelo Solo nosotros utilizamos mecheros para comprobar escapes de gas Listo, vamos ¡Calla! ¡Calla! ¿Me oyes? ¡Qué mal! He visto a Zolga Está llevando a los infiltrados a la pista de aterrizaje ¡Calla! Lo encontré Peor estudiante de la promoción Escúchame bien Dime A ver Esto es un misil semiautomático teledirigido Lo cargaremos y lo instalaremos entre los dos Y cuando lo hayamos montado Distraerás al tanque Ni hablar, ¿cómo lo hago? Yo qué sé, colega Piensa en algo Escucha Estaré en campo abierto Si el tanque me ve Habremos desperdiciado nuestro único misil No puedo hacerlo sin ti, Turán No te preocupes, hermano Moriré si hace falta No, no, no No, 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 no ¡Mírame! ¿A qué estás jugando, eh? ¿A intimidar a todo el mundo? Pues ya ves que no ¡No tenemos miedo! Lucharemos ¡No tenemos miedo! ¡Suscríbete al canal! Calla. Déjame de ahí. Ese helicóptero no va a terribar. ¿Estás seguro? Vale, me rindo. ¿Qué ha pasado con tu templanza, Kemal? Me sorprendes. Y tú a mí, Tolga. Pensaba que leías a Maquiavelo. Si hieres a tu enemigo, no le dejes vivir. ¿Qué ha pasado con tu enemigo? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante, dispara! ¡No puedes matarme! ¡Tienes que mantenerme con vida para poder interrogarme! ¡Me caerá cadena perpetua! ¡Pero viviré! ¿Y sabes qué pasará después? Una llamada de teléfono del extranjero y me soltarán. ¿Tanto quieres morir? Te lo he quitado todo, Kemal. A tus mentores, a tus amigos. E incluso al amor de tu vida, Kemal. Dispara. ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Mátame! No, Tolga. Vas a vivir. Y lo pagarás. Que todos vean la clase de hombre rastrero que eres. Las familias de los policías que has bombardeado. Las familias de los civiles que has asesinado te mirarán a los ojos. Y te harás la misma pregunta, día tras día, mientras te pudres. Mereció la pena. No. Me habría gustado que Asena estuviera viva. Ella no querría lo mismo. Se espera obediencia ciega cuando nos entrenan. Se espera que entregues tu mente, tu cuerpo y tu alma. Pero yo estaba enamorado de Asena. No quería hacerlo. Fue un error. ¿Y por eso está muerta? Cuando ayer le pedí matrimonio, me contó lo que había pasado entre vosotros. Que perdisteis un bebé. Me contó lo felices que fuisteis al principio. Pero tuvo que decirme que no. Porque se culpaba. Un mentiroso sabe cuándo le están mintiendo a la cara. Asena dijo que no porque... Cállate. Porque sería enamorada de ti, Kemal. Cállate. Por eso me dijo que no. Que te calles, Tolga. Sin repio. Por tu pequeño e insignificante amor lo que la ha condenado a morir así. ¡Cállate! 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 ¿Sabes qué es el verdadero odio? ¿No es el que sientes hacia mí? El verdadero odio es vivir 30 años con gente a la que odias Hacerte pasar por uno de ellos Quedarte dormido pensando en el momento en el que morirán Eso es el odio Entregar huérfanos inocentes a un imán trastornado durante 40 años Eso es el odio Es el que sentimos hacia nosotros mismos, Kemal Renunciar a tu mente por otra persona Por adorar a otro ser humano Sentirte siempre acompañado por la indefensión Eso es el odio Nos odiamos a nosotros mismos Aunque me caiga la perpetua Aunque me pudra en la cárcel Quiero que recuerdes una cosa, Kemal La vida es un espejo Hecho pedazos Yo soy lo que me he reflejado en él Tú Y yo Ya no ¡No! 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 Morir es fácil, Kemal. No puedes entenderlo. Es fácil morir, Kemal. No hemos visto esto durante años. Lo difícil es vivir. Intentar llevar una vida decente en un mundo lleno de crueldad. Eso es lo verdaderamente difícil. Ella lo era todo para mí. Era lo que me quedaba de consciencia, de esperanza. Sentía paz, sabiendo que luchaba por ella incluso desde la distancia. Una parte de mí ha muerto, Tural. Ya no me importa nada. Antes de poder decirle lo que sentía por ella, se marchó. Lo sabía. Y estoy seguro de que sabía cómo te sentías cuando la mirabas. Se le ponía la cara de asco cuando hablaba de ti. El capullo de Kemal Borataf ponía de los nervios a Senna. Estaba enfadada consigo misma porque sabía cuánto te quería. ¿Te acuerdas de cómo ponía los labios? ¿Cómo olvidarlo? Era lo que más me gustaba. Nunca tuve miedo de morir. Todo el mundo muere. También podemos morir estando de servicio, pero... Pensar que le podría pasar algo a mi mejor amigo... A día de hoy sigue dándome miedo. Oye, ya he perdido suficientes hermanos. No quiero perderte aquí. Viviremos para recorzarle a todos cuánto hemos perdido. No quiero. Los médicos han dicho que no se puede ir. Ni siquiera yo pude convencerlos. Es cosa del destino, general. Todos estos años. Tienes razón. Supongo que esta será la última vez que te veré. No diga eso, solo Dios lo sabe. No tengo fuerza en los dedos. Te agradecería que escribieras una nota por mí. Por supuesto, general. General Febsi, guíalos con tu ejemplo. Que no se metan en política. Que la tu virtud los aleje de ambiciones desmedidas. Por supuesto, délo por hecho. Tú, su jefe de policía, serás el encargado de leerles esta carta. Se sentirán orgullosos. Para ti, cuya historia y victorias comienzan con el nacimiento de la humanidad. Para ti, portador de la luz de la civilización y de todas sus glorias. Para ti, el ejército turco. Para ti, el ejército turco. Para ti, el ejército turco. ¡Gracias! 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 ¿Está usted herido? ¿Cómo dice? Somos las últimas ambulancias. ¿Está usted herido, agente? No, estoy bien. Gracias. Si necesita algo, avise. Amén. 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 No sé por qué. El director quería que yo diera un discurso, pero se lo agradezco. Intentaré ser breve. Todo lo que me permitan mis habilidades y vuestra increíble paciencia. Si me preguntáis qué significan operaciones especiales, no tardaría en responder. Nosotros somos los que evitamos que el país sucumba a la oscuridad No servimos a una sola persona Servimos a la nación turca y todos sus valores No descansaremos mientras los valores de esta nación y su pueblo Estén en peligro Igual que sucedió aquella noche Cuando la oscuridad nos acorraló Los 51 mártires de estas fotografías no se rindieron a pesar de todo Los caídos eran amigos, hermanos, hermanas, esposas, incluso padres e hijos Pero ante todo Todos y cada uno de ellos Eran personas Tan perfectos como imperfectos Personas que dieron su vida para protegernos de la completa y absoluta oscuridad Se convirtieron en mártires en nombre de unos ideales Que vivieron como personas puras de corazón Nos recordaron de nuevo la historia No tenemos miedo Peleamos Que Dios los acoja en su gloria Que estén en el cielo Y descansen en paz Unido No, no, no. No, 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 no. Tengo que hacerlo yo solo. Quiero que la rehabilitación salga bien. Ya ha salido todo bien. Has engañado a la muerte. Sigue siendo tan terco como antes. ¿Y me lo dices tú a mí? Los muchachos me han contado lo que hiciste aquella noche. Una manía como otra cualquiera. Una vez fuimos de viaje a Elasek cuando su padre estaba de permiso. Estábamos todos juntos. ¿En el lago Azhar? Había unas arañas naranjas enormes cerca del lago. A todos los niños les daba un miedo horrible. Menos a ella. Ella les quitaba de una en una a las arañas que se les subían a los niños. Las cogía y las ponía a salvo. Hemos fallado, Turgut. No la protegimos. Cuando me enteré, una parte de mí murió con ella. Teníamos que haber muerto nosotros en su lugar. Ojalá hubiéramos muerto en lugar de Bechet. Aquella noche sacrificamos a nuestros hijos. ¿Qué le diremos a su padre cuando le veamos en el más allá? Pagamos el precio por mantener viva a la nación. No es suficiente. Debemos ser capaces de decir que nunca volverá a ocurrir. Lo diremos. También diremos que los responsables no podrán esconderse de nosotros. Bebí una grúa hace dos horas y aún no ha llegado. Lo sé, señor. ¿Y dónde está? De camino. A tres kilómetros está a llegar. ¡Suscríbete! 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 También estás feo con barba, tronco. No te asustes, te... Entregaremos a la justicia de Turquía con todos los pelos de la barba. Pero... Ojalá hubieras intentado coger la pistola de la guantera. ¿Cómo habéis dado conmigo? ¿Creías que estarías a salvo, escondido en un agujero en la otra punta del mundo? No ha sido así. El lobo sobrevivió a la helada. Y no olvidará el invierno. Tranquilo, no correré mucho. ¿En serio crees que vas a conducir tú? ¡Venga, hombre! Entonces yo pongo la música. Menos mal que vengo preparado. Dime una vuelta por el país. ¿Y a dónde vamos? Tú conduce, hombre. Hay que apagar el generador de mercenía. Comandante, lo han desconectado. Justo a tiempo. El presidente se acerca a Estambul. Están despegando cazas de contraataque desde Skishegir. Yo me encargo. Vete a informe de situación. Todos los equipos están luchando contra el enemigo, pero hay un tanque que se acerca a la entrada. Espíjame, sí, no te he oído. Un tanque general, están llegando refuerzos. Bumper. Señora, ¿hay armas antitanques en el cuartel general? Sí, en el depósito del día D. Los infiltrados han bloqueado todos los arsenales. Es el último que queda. Un búmper en el último piso del edificio principal. ¡Salid de ahí! ¡Vete! ¡Vamos a salir! ¡Cúbrenos! ¡Voy a lanzar una bomba de humo! ¡Avanzad! ¡Avanzad! No lo conseguiremos con balas. ¿Y qué sugieres? ¿Tienes una granada? Sí. Dámela. Turán, necesito un cable, una cuerda, lo que sea. Cable, cuerda, joder. ¡Rendíos! Solo nosotros utilizamos granadas para abrir un arsenal. Cógelo. Solo nosotros utilizamos mecheros para comprobar escapes de gas. Listo, vamos. ¡Calla! ¡Calla! ¿Me oyes? ¡Qué mal! He visto a Zolga. Está llevando a los infiltrados a la pista de aterrizaje. ¡Calla! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Peor estudiante de la promoción. Escúchame bien. Dime. A ver, esto es un misil semiautomático teledirigido. Lo cargaremos y lo instalaremos entre los dos. Y cuando lo hayamos montado, distraerás al tanque. Ni hablar. ¿Cómo lo hago? Yo qué sé, colega. Piensa en algo. Escucha. Estaré en campo abierto. Si el tanque me ve, habremos desperdiciado nuestro único misil. No puedo hacerlo sin ti, Durán. No te preocupes, hermano. Moriré si hace falta. Me pregunten. No. No, no. No. Animal. ¡Mira! ¿A qué estás jugando, eh? ¡A intimidar a todo el mundo! ¡Pues ya ves que no! ¡No tenemos miedo! Lucharemos ¡Calla! ¡Calla! ¡Déjamelo ahí! ¡Ese helicóptero no va a terriba! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Vale, me rindo! ¿Qué ha pasado con tu templanza, Kemal? ¿Me sorprendes? ¿Me sorprendes? Y tú a mí, Tolga Pensaba que leías a Maquiavelo Si hieres a tu enemigo, no le dejes vivir ... ¡Ese limpieza, estén! ¡No roban! ¡Qué descara, no loasts! ¡No se debe, no ve Dieu! ¡No! ¡Vamos a más, P favouras! ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante, dispara! ¡No puedes matarme! ¡Tienes que mantenerme con vida para poder interrogarme! Me caerá cadena perpetua, pero viviré. ¿Y sabes qué pasará después? Una llamada de teléfono del extranjero y me soltarán. ¿Tanto quieres morir? Te lo he quitado todo, Kemal. A tus mentores, a tus amigos. E incluso al amor de tu vida, Kemal. Dispara. ¡Vamos! ¡Dispara! ¡Mátame! No, Tolga. Vas a vivir. Y lo pagarás. Que todos vean la clase de hombre rastrero que eres. Las familias de los policías que has bombardeado. Las familias de los civiles que has asesinado te mirarán a los ojos. Y te harás la misma pregunta, día tras día, mientras te pudres. Mereció la pena. No. Me habría gustado que Asena estuviera viva. Ella no querría lo mismo. Se espera obediencia ciega cuando nos entrenan. Se espera que entregues tu mente, tu cuerpo y tu alma. Pero yo estaba enamorado de Asena. No quería hacerlo. Fue un error. ¿Y por eso está muerta? Cuando ayer le pedí matrimonio, me contó lo que había pasado entre vosotros. Que perdisteis un bebé. Me contó lo felices que fuisteis al principio. Pero tuvo que decirme que no. Porque se culpaba. Un mentiroso sabe cuándo le están mintiendo a la cara. Asena dijo que no porque... Cállate. Porque sería enamorada de ti, Kemal. Cállate. Por eso me dijo que no. Que te calles, Tolga. Siglo. Por tu pequeño e insignificante amor, lo que la ha condenado a morir así. ¡Cállate! 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 ¿Sabes qué es el verdadero odio? No es el que sientes hacia mí. El verdadero odio es vivir 30 años con gente a la que odias. Hacerte pasar por uno de ellos. Quedarte dormido pensando en el momento en el que morirán. Eso es el odio. Entregar huérfanos inocentes a un imán trastornado durante 40 años. Eso es el odio. Es el que sentimos hacia nosotros mismos, Kemal. Renunciar a tu mente por otra persona. Por adorar a otro ser humano. Sentirte siempre acompañado por la indefensión. Eso es el odio. ¿Qué es el odio? Nos odiamos a nosotros mismos. Aunque me caiga la perpetua. Aunque me pudra en la cárcel. Quiero que recuerdes una cosa, Kemal. La vida es un espejo. Hecho pedazos. Yo soy lo que me has reflejado en él. Tú y yo. Tres y y Gracias por ver el video. Morir es fácil, Kemal. No puedes entenderlo. Es fácil morir, Kemal. No hemos visto esto durante años. Lo difícil es vivir. Intentar llevar una vida decente en un mundo lleno de crueldad. Eso es lo verdaderamente difícil. Ella lo era todo para mí. Era lo que me quedaba de conciencia, de esperanza. Sentía paz, sabiendo que luchaba por ella incluso desde la distancia. Una parte de mí ha muerto, Tural. Ya no me importa nada. Antes de poder decirle lo que sentía por ella, se marchó. Lo sabía. Estoy seguro de que sabía cómo te sentías cuando la mirabas. Se le ponía la cara de asco cuando hablaba de ti. El capullo de Kemal Borataf ponía de los nervios a Sena. Estaba enfadada consigo misma porque sabía... cuánto te quería. ¿Te acuerdas de cómo ponía los labios? ¿Cómo olvidarlo? Era lo que más me gustaba. Nunca tuve miedo de morir. Todo el mundo muere. También podemos morir estando de servicio, pero... Pensar que le podría pasar algo a mi mejor amigo... A día de hoy sigue dándome miedo. Oye, ya he perdido suficientes hermanos. No quiero perderte a ti. Viviremos... para recorzarle a todos cuánto hemos perdido. No, 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 no. No, no, no. Los médicos han dicho que no se puede ir. Ni siquiera yo pude convencerlos. Es cosa del destino, general. Todos estos años. Tienes razón. Supongo que esta será la última vez que te veré. No diga eso. Solo Dios lo sabe. No tengo fuerza en los dedos. Te agradecería que escribieras una nota por mí. Por supuesto, general. General Febsi, guíalos con tu ejemplo. Que no se metan en política. Que tu virtud los aleje de ambiciones desmedidas. Por supuesto. De lo por hecho. Tú, su jefe de policía, serás el encargado de leerles esta carta. Se sentirán orgullosos. Para ti, cuya historia y victorias comienzan con el nacimiento de la humanidad. Para ti, portador de la luz de la civilización y de todas sus glorias. Para ti, el ejército turco. Cuya historia y victorias comienzan con el nacimiento de la humanidad. Cuya historia y victorias comienzan con el nacimiento de la humanidad. Cuya historia y victorias comienzan con el nacimiento de la humanidad. Salmo de Dios 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 Salmo de Dios